Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, confirmó que su hija Ivanka y el vicepresidente Mike Pence encabezarán la delegación estadounidense que asistirá a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México. Así lo confirmó el mandatario estadounidense a reporteros durante una visita a Mississippi a la tarde de este lunes. Horas antes, Marcelo Ebrard, propuesto como próximo canciller, detalló que enviaron invitación a 142 personalidades estadounidenses, pues hubo quienes solicitaron asistir a la acto. La delegación estadounidense estará conformada por gobernadores y senadores, diputados locales, entre otros.